hola personas de youtube que tal estáis hoy os hago un vídeo del fallao new vegas pero que pongo bien la cámara joder y es que se me va bueno ahí estamos os voy a enseñar un bug que hay aquí pero tengo aquí delante para hacer una vez y me caí tened cuidado al pasar por aquí porque no podéis salir más los que es teletransportar pero esto es un bug pero os lo enseño vaya a ver que es así usted de la rnc me salto y ahí me trabé joder intentaba no tragarme ahora no puedo ni moverme joder ni saltar pero si te transportarme ya está tomando el sueldo un día también me pasó otra vez pero en una roca que está confiante en la madriguera de las hormigas ahí hay una roca salte encima de ella y me trabé de nuevo igual que está pasando aquí pero no puede salir de la roca era transparente me pongo la ropa de la rnc y hasta los mata a todos la mierda esta de lilly que es donde se ha ido no da igual y termino el vídeo ahora adiós dadle a like y suscríbanse